Siempre es un honor poder saludar al Dr. Luis Antonio de Alba, vocero de la Clínica Unilase. Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo se prepara para el 15 de septiembre? Me preparo con la garganta y con el estómago. Oye, sí, es muy agresivo todo lo que... la comida. Sí, 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 cómo no. Y ya no estamos en edad, además. No, ya no. No por usted, por mí. No, tú. Tú sí estás en edad. Yo ya pasé. Yo ya soy geriátrico. Oiga, Doc, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros para platicar de la importancia que tiene tener una calidad de vida a través de nuestros ojos. La vista, el ver bien, la calidad de nuestra vista, pues implica muchas cosas. ¿Qué nos puede platicar sobre ello? Fíjate que la gente no lo sabe, pero el medio ambiente, las partículas suspendidas, el estrés, la falta de hidratación, hacen que sufra el ojo. Y eso trae como consecuencia, si ya tienes un problema de refracción, si no ves bien de lejos, si no ves bien de cerca, miopía, astigmatismo, si ves distorsionado, hipermetropía, ¿sí? Eso se exacerba por todas estas situaciones. Y trae como consecuencia que tu cerebro tenga que hacer circo, malómitrato para compensar, porque no ves bien, ¿verdad?, en tus actividades, la computadora, el coche, qué sé yo. Y la gente no se da cuenta, se va acostumbrando. Entonces, es muy importante que, pues, acudan con nosotros a hacerse una revisión oftalmológica. ¿Por qué? Porque tú te sorprenderías, Jaime, cómo hay personas mayores de 50 años que jamás se han hecho una revisión oftalmológica. Por lo tanto, es casi, casi prioritario que usted acuda a la clínica a hacerse una revisión oftalmológica para ver cómo está su salud visual, porque la salud visual, pues, lo es todo en la actualidad. Siempre lo ha sido, pero en la actualidad lo es todo porque somos evidentemente visuales con todas las tecnologías y cómo desarrollamos nuestro trabajo. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que puede tener o que podemos tener problemas visuales en nuestros ojos? Bueno, el más común definitivamente es la miopía, o sea, no ver bien de lejos. El siguiente es el astigmatismo, no ver bien de cerca o ver distorsionado. Y el tercero es la hipermetropía, ver distorsionado. Pero hay combinaciones entre estos dos padecimientos, miopía, astigmatismo, astigmatismo con hipermetropía, hipermetropía con miopía, en fin. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que tú tengas distorsiones en la vista. El otro día me pasó, operé a una persona de la vesícula, y al lado que estaba yo operando, pues, de repente veía distorsionado. ¿Por qué? Porque no estaba bien la luz y el ambiente estaba muy seco del quirófano y todo eso. Entonces, todo este tipo de situaciones hace que la gente tenga distorsiones en la visión. Por eso la importancia de la revisión oftalmológica. Y desde luego, si usted se quiere quitar los lentes, pues, obviamente, tenemos un aparato lo más moderno que existe actualmente, que es el Visumax, que es un aparato que todo lo hace a través de rayo láser, y que ya se quita usted de situaciones de el miedo de tener el ojo seco, recuperaciones prolongadas, dolor, nada de eso existe ya, porque el ojo ya no se corta cuando se hace un procedimiento de este tipo. De manera que si usted quiere mejorar sustancialmente su vista, y yo digo más del 90%, acude a Obdi Láser, hable al 11-07-10-07, que por ahí debe de aparecer en pantalla, y si no, pues... Márquenle a los que nos están escuchando en la radio. Exactamente, hablen al 11-07-10-07, lo vuelvo a repetir, 11-07-10-07. Estamos esperando, pero con ansia, sus llamadas, y bueno, pues, tenemos como siempre una promoción, el 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica, y el 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía y estigmatismo. De manera, aparte de ahorrarse algunos cientos de pesos, pues va a ganar usted algunos cientos de miles en salud, ¿verdad? Por supuesto, repítanos el teléfono, por favor. Como no, con todo gusto, es el 11-07-10-07, 11-07-10-07. Para los que hablen en este momento, que digan que escucharon el programa, o para los que estén viendo el programa, tenemos convenios con tarjetas de crédito a mes sin intereses, con bancos participantes, convenios con Fonacot, convenios con aseguradoras, y si usted tiene sus créditos muy saturados, le ayudamos a tramitar un crédito a 36 meses con bancos participantes. De manera que no hay pretexto, hable usted al 11-07-10-07, vea cómo está su salud visual, hágase una revisión oftalmológica, quítese los lentes con Visumax, ¿verdad? Y le va a cambiar la vida y le va a cambiar la vista. Oiga, Doc, entonces, la próxima, háblenos, por favor, de los padecimientos que tenemos o que podemos tener en los ojos, y cuál sería el alcance de estos tratamientos, y si todos los padecimientos que tenemos en los ojos, o la gran mayoría tiene, pues, arreglo. Sí, claro, qué bueno que me preguntaste esto, porque, bueno, Omnilaser Clínica Especializada en Oftalmología, no nada más nos dedicamos a quitar los lentes o a atender el padecimiento de la miopía, estigmatismo y hipermetropía, también nos dedicamos a catarata, por ejemplo, que tenemos los aparatos también más modernos, es increíble la tecnología que hay actualmente, en menos de 15 o 20 minutos sales viendo, ahí sí sales viendo completamente, porque la catarata te deja ciego. Uf. Y la catarata es el destino de todos los humanos, porque vas envejeciendo y vas teniendo catarata, entonces, eso sí te deja ciego de un día para otro, de manera que tenemos la mejor tecnología para intervenir la catarata, y también tenemos los mejores aparatos y, desde luego, ponemos los mejores lentes que hay intraoculares para solucionar el problema. Pues, doctor Luis Antonio Dalba, vocero de la Clínica Omnilaser, muchas gracias y vamos a estar en contacto con usted. Venga en 15 días. Cómo no, con todo gusto y recuerden este teléfono, 1107-1007 de Omnilaser, estamos esperando en este momento sus llamadas, le puede salvar la vista. Eso está muy bien. Muchas gracias, Doc, que sea muy bien, que pase una estupenda noche mexicana. Gracias. Se lo deseamos de todo corazón.